Vas a querer mezclar ajo y clavos de olor cuando sepas para qué sirve. Resultado al instante. Muy pocos conocen este preparado. Primero sean todos bienvenidos a este su canal de remedios naturales. Quiero agradecerle a todos ustedes mis suscriptores. Y si aún no está suscrito en el canal, no lo piense más. Suscríbase y forme parte de esta gran familia de remedios naturales. Hoy traemos dos recetas separadas con los mismos ingredientes. Se trata del ajo y clavo de olor. El ajo tiene muchas propiedades y beneficios para nuestra salud. El ajo es un excelente antioxidante, desintoxicante y posee alicina. Por otro lado, el clavo de olor es un antiinflamatorio, analgésico, regenerador de la mucosa. Y así vamos con nuestra primera receta. El ajo y los clavos de olor son las armas secretas para sanear nuestra digestión. Si estamos bajo ataque de una resaca o una cruda, díganme como le llaman, en su país. El ajo es uno de los mejores remedios naturales para desintoxicar el hígado y mejorar la digestión. Para que sane lo más rápido posible, no comer alimento grasoso, comida chatarra, ni nada por el estilo. Coma sano y verá que va a estar recuperado en pocos tiempos. Para esta receta le vamos a decir el modo de uso. Usted debe masticar un diente de ajo y tomar suficiente agua, más o menos, no mínimo, desde el vaso para que sane rápido. También debe masticar un clavo de olor. Después de masticar el ajo y consumirlo, mastique un clavo de olor. Eso le va a ayudar a sanar con más rapidez. Quiero decirle que esta receta, ambas recetas, las que les voy a dar a continuación, han sido pedidas por ustedes muchas veces. Yo siempre hago un video durante la semana a petición de ustedes. Y las dos a mí me preguntaron que era bueno para la cruda o la resaca. Y esta es la mejor opción que hay, pero es un remedio que comer ajo crudo sirve para desentoxicar el cuerpo, el hígado, le da buena digestión y le sirve para muchísimo remedio más. Como hay ajo crudo, es muy saludable para nuestro cuerpo. Así que ahora vámonos con la segunda receta que fue también a petición de ustedes que me pidieron. Y con muchísimo gusto le vamos a decir. Se trata del mismo ingrediente. Vamos a usar también. Hágase de cuenta que ya usted se comió este ajo y pelo otro. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner cuatro clavos de olor en este diente de ajos. Vamos a perforarlo y le vamos a poner los clavos de olor para alejar los mosquitos o los zancudos, dígame cómo lo llaman, en sus respectivos países. Entonces, eso aleja cualquier tipo de insectos que estén en la casa. Pero ustedes saben que los mosquitos no pegan muchas enfermedades. El contagio del mosquito es muy peligroso. Tenemos enfermedades como la malaria, chiquicuya, diferentes tipos de enfermedades que son transmitidas por los mosquitos. Así que lo que me pidieron en este video, eso es lo que va a hacer. Le voy a hacer una muestra como lo vamos a hacer. A continuación, si usted quiere, coge un palito de esto chino y perfora un poquito. O puede hacerlo directamente con el clavo. Lo introducimos. El clavo es capaz de hacerlo también, pero para no dañarlo. No romperlo, así es mejor. Los insectos son todo enemigo de las especias. Esta es la especie número uno que existe para eso. No le gusta el olor y se van a alejar. Y tampoco el olor del ajo y se va a mantener por muchos días. Miren, ustedes preparan todo lo que quieran en los lugares que usted sabe que le gustan habitar y lo ponen y verán que poco a poco van a ir desapareciendo. Si a usted le pareció interesante estas dos recetas pedidas por ustedes, díganme también cuál de las dos les gustó más. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Aquí les dejo tres videos de lo más relevante y nuevo del canal y el logo del canal para si no está suscrito, se suscriba. Adiós mis amigos, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.